Ahora si, hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi Hardcore Dragon con Draco que es a este muchachito que ven aquí adelante y la Maos que es el narrador de esta peculiar y hermosa historia Bueno chicos, lo que hicimos en el capítulo anterior, ya no lo recuerdo, ah, completamos esta armadura nos fuimos hacia abajo, tuve que quitar esto que está aquí y hicimos, si mal no recuerdo, unas modificaciones sé que dije que iba a terminar esta parte de acá arriba, pero quiero tener un poquito de construcción en el canal esto está funcionando bien, ¿no? lo digo porque cayó un meteorito Block Comets, no Yes ¿No estaba bloqueando los cometas esto? Espero que sí Raje 64 Blocks Tengo miedo de haber desactivado esto, la verdad Esperen que quiero ver si el sonido está bien Sí, el sonido está bien Bueno, veamos Esto está, ah, hicimos el cristalizador de licencias de ahí arriba que la verdad, me llevé una decepción un poquito fuerte con eso pero nada es para temer ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos a meter con Bueno, tengo varias cosas Primero, quiero ver si las cosas que quiero hacer en el capítulo de hoy Se pueden, bajamos la espada aquí Hoy nos vamos a ir de exploración a buscar un nodo de agua que lo necesitamos Necesitamos estabilizarlo y toda la pavada que hay que hacer con eso Eh, voy a dejar un poquito de Soundcraft de lado Y nos vamos a poner con el enderío Pero, sí, ya es hora de que nos metamos con este mod Tenemos diamantes que se están procesando en la parte superior Por cierto, quiero ver cómo va eso Diamantes o algo Porque algo se tuve que haber dejado procesándose En el capítulo anterior Yo recién inicio el Minecraft, así que Cristalizadores de esencia No me curo de espanto, macho Eh, vamos a ver si puedo ponerme a procesar lo que realmente vale No, no, diamantes no Oro quiero Oro en cantidades abominables, si puede ser Eh, ponemos esto aquí Y lo que quiero yo es oro Por cierto, cambié el programa de grabación Si vieron la serie de Roku Eh, ya se habrán dado cuenta antes que esta Eh, ¿qué pasa? Este es un programa de grabación que yo usaba hace mucho tiempo Lo expliqué esto en la serie anterior Pero como hay gente que no va a ver la serie anterior Eh, las cosas están para explicarse Eh, el programa este que usaba yo Me trajo fallos con un mod Ese mod ya no está Lo borré, lo tiré, lo hice pupita Y, eh, lo que tenemos ahora es un programa de grabación Que no sé qué tan estable es Que no sé cómo se comporta bien Eh, bueno, un montón de cosas A ver, ¿qué necesitamos averiguar? Para este mod voy a necesitar el ley Si o si, porque son crafteos difíciles Ah, yo trabajaba En Este mod Este El Ender Utility Siempre me equivoco de nombre Yo trabajé con este mod Eh, hice un Pack de mods Para un amigo mío Con este pack de mods Y ahora hay cosas que yo no conozco Por ejemplo El lazo cambió la textura Eh, es para que no despaunen cosas Eh, no, es este el lazo Y esto que corron Ah, no, esta es la Fever con la que se hace el lazo Bueno, bueno Eh, hay un montón de cosas distintas Que yo no conozco de este mod Estas dos cosas El Ender Furnace Y el Ender Tool Workstation Lo tenemos Tendríamos que hacernos Eh, el Ender Infuse Creation Station Miren, la Creation Station Two crafting tables With recipe storage Quick efficiency A ver Vamos, vamos por partes, chicos One change de Ender capacitors Eh, lo que se usa para cargar ¿Ya lo tenemos nosotros? Sí, sí Lo crafté hace poco Tenemos que tener tres máquinas Estas son las tres máquinas Este es el Ender Infuser Ups, que apreté Perdón Este es el Ender Infuser Eh, la Creation Station Nunca la usé Y tenemos el Energy Bridge Transmitter Ah, wow Activate la automática De tener capacitors recharging Vasito is installed in a modular item And the item is in the pleasure's inventory unit One transmitter in the Vamos con las piezas básicas Del mod Porque si no Tenemos un large Tenemos un memory chest Que Energy Breeze Recipe Uy, uy, uy Tengo que ver una review de este mod Más 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 detalladamente Esperen que algo le pasó al mod Y no sé qué Ahí está Tenemos estas cosas Con estas cosas tenemos que partir Algo le pasó en la parte de abajo Y tengo miedo de que se haya Ya, bueno Eh Que corno es eso Esperen que quito esto Eh Cerrar ventana Cerrar el programa Espero que esto siga grabando No, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh Bueno Continuemos con esto Eh Necesitamos estas Ender Perks Que son Ender Perks Constantes Pero lo primero es lo primero Necesitamos estos dos Eh No, 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 no Quiero craftearme el arco Y una de las espadas Que se puede modificar Pero antes que eso Necesitamos estos Que no necesito ir al End Para recargarlos, creo Vamos a ver cómo se craftean Disculpen, pero hay algo abajo Que me está molestando Y no sé qué hacer Polvo de piedra Polvo de piedra Púrpura Obsidiana Obsidiana Ender Aloy básicos Este es el básico Este Me cago en todo ¿Por qué? Bueno No sé qué corno está Acá está Este se hace con Redstone Este con esmeralda Este se tiene que hacer Con diamante No Ah, no Estos son Ender Aloy Enchaced Y este se hace Con Ender Aloy Advanced Nos vamos a hacer Lo mejor Ah, no, no, no Hay más Hay más Hay más De dónde vino eso Este se hace con Siguen apareciendo carteles En la parte de abajo De mi computadora Y no me gusta Tenemos el Ender Capacitor El Ender Capacitor Que no me aparece El crafteo Sí, es así Y el último Ah, este debe ser Este es el cargado Este es el cargado De este O sea O sea que yo Lo que tengo que hacer Es este Que se hace Con diamante Y Ender Alloy Que se hace A su Ostras Con razón Es Ender Utilities Esperen un minutito Chicos Uy, 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 uy Esperen Listo Ya estamos de vuelta Al menos Eso es lo que creo Si no Tengo que volver a grabar Todo el capítulo Que no me parece Nada bonito No sé si tenía Ender Core Advanced No, pero esto es para Los crafteos Necesito esto Primero ¿Por qué? Porque para Gradear las cosas Vamos por partes Por partes Vamos a hacernos El arco Que el arco Se hace de esta forma Necesitamos Un Inactive Ender Core Y el Inactive Ender Core Se hace con Ender Alloy Enchaced Y Esmeralda Fácil Me tengo que hacer Cuatro Ender Alloy Enchaced Vamos hacia aquí Hierro tenemos de sobra Supongo Vamos a quitar La mitad de hierro Y Un Stack Bueno, Stack Si esto es un Stack Y Ender Alloy Enchaced Uy, justo Miren, ya me los había crafteado Así que Pero igual nos los vamos a llevar Necesito Obsidiana Bien ¿Qué más? ¿Qué más era? ¿Qué más era? Para el Core Creo que era ¿No? Para el Core Para el Creo que Es que soy bestia Macho Ponemos esto aquí Estos tres Los tenemos Para esto Se necesitan Cuatro más Bueno Esto Se hace con Oro Y Ender Alloy Básicos Y esto se hace así Listo Listo Fácil 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 Sacamos Oro La mitad Las Ender Pearls Las Ender Pearls Y necesito Tres más Ender Alloy Advanced ¿No? Así que nosotros Ponemos esto aquí Esto aquí Salen dos Y dos Vamos a hacer así A ver si con esto Tenemos suficiente Ponemos esto aquí Y oro Y sacamos los Ender Alloy Enchance Tenemos ocho Muy bien Con esto Tenemos que craftear Esperen que Vuelvo a revisar Así no cometo Equivocaciones Esto Y esto se hace con Esmeralda Obsidiana Listo Esmeralda Que saco de aquí arriba No tengo Esmeralda No me digas Madre mía ¿En qué gasto Yo la esmeralda? No me lo puedo creer Todo menos Esmeralda Macho Quiero ver A ver si hay algo Que me dé Esmeralda Esmeralda A ver si hay algún Crafteo Que me dé Esmeralda Así Por si la mosca Porque si no Nos tenemos que ir A buscar Esmeralda Una piedra Finosofal Y menas Esmeralda No 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 Que leches Es esto No Bueno Ya saben chicos Si queremos Empezar con este modo Si queremos Hacer lo que queremos Hacer Nos vamos a tener Que ir a una Jura Bueno Las plantaciones Que era Lo La 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 Outnumbered And Alone Bueno chicos Nos vamos a hacer A hacer algo Mil veces mejor A cazar monstruos Que quieran niveles de experiencia Así que A la guerra A la guerra Vamos a ver Que bichos son Esta vez Porque la verdad Tenía ganas De pelear Hola Hola Cualquiera diría Que iban a aparecer Bichos Ah Ahí está Uy Abeja Abejas Abejas Y bloques En el cielo No se Pero yo No dejo De pensar Que acabo De tener Una muy mala Idea Vamos a pelear Contra Esta Abejita Y Contra Eso No tiene Buena pinta Vamos a darle A esta Abeja A los Ah Fue fácil Me dio Wow Que veneno Vamos a matar a este Me dieron Otro logro Pero es porque Tuve que entrar Que leche Que leche Que leche Que leche Que leche Porque salieron Abejas de adentro De un perro De un perro feo Vamos a tratar De matar Estas abejas Así que me deja darles Ah Pero es fácil Matarlas No es Envenenan Lo mucho Si te pegan Pero vamos a matar A esta Y a esta Que está aquí Listo Nos quedamos Con Cacao Y popó Ah Y que es eso Eh Beswax Eh Beswax Esto no lo vi En mi vida Ajá Si Yo me lo imaginé Da azúcar Azúcar Ah Y es fuel Bueno Experiencias son Así que No les voy a decir Que no Pero vamos a tratar De matar La mayor cantidad De abejas Que podamos Porque quiero Eh Niveles de experiencia Y encima Me dan cosas En el aire Eh Lo raro Es que No les estoy Podiendo pegar Creo que es el Programa de grabación Lo que evita Que yo les pegue Normalmente Estos bichos Y se me acumularon Y esto no es bueno ¿Tengo flechas? No No tengo flechas Pero se quedaron Como parados Uoh Uoh No 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 Uoh Mate otro Mate Uoh 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 Se me juntaron Se me juntaron Las avispas Abejas O lo que leche sean Vamos a tratar De matarlas Una a una Ya sé que Esos perros Cuando los mato Spawnean Abejas O son perros Que tienen abejas En su interior Eh Parásitos Lo único Que se me ocurre Cuando pienso en eso Uoh Ah Que me atacan Por la cola Por el truste Tengo un Eso que me dieron antes Pero de color rojo Que raro ¿No? Comemos Y volvemos al ataque A que se me recupera Un poco de la vida Porque la verdad Me la pusieron fina Sin darme cuenta Y el lag Esto es Un cachondeo Vamos a tratar De matar La mayor cantidad Claro El movimiento De las alas Hace que esto sea lagado Pero Creo que las mato fácil Si las mato fácil No dan tampoco Tanta experiencia Quiero ver si encuentro Al perro Para matarlo A ver Wow 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 Que lagasos Wow Matamos a esta Y el perro se piró Pero se piró mal Eh ¿Se habrá enojado Por matar a sus abejas? Wow Yo me acordé de esto Ahí viene otra Hacen ruido abeja Así que deben de ser abejas Hacen ruido abejas Se parecen abejas Son Wow Una negra Una negra A ver Espero que no me sigan pegando Esta party está durando más Porque tendría que avisarme Cuando finalicen las parties Eh Party es la fiesta Que me dan estas cosas Allá hay otro perro Vamos a enfrentarnos al perro Solo para conseguir niveles Yo estoy haciendo todo esto Para conseguir Para encantarme la armadura Y poder ir tranquilo al Nether Aunque También tengo que ir al End Por cierto Me olvidé de avisarles Que quiero ir al Ahí está Me olvidé de avisarles Que también quiero ir al End Porque Por obvias razones Primera de las razones Porque tenemos el Hardcore Ender Expansion Segundo Porque tenemos Todo un montón de mods Del End La segunda parte de la serie Va a ubicarse en el End Obviamente Hay un montón de esas cosas Que dan azúcar en el suelo Ahora Aquí murió un zombie Al cerca de este perro Que larga abejas Cinco abejas Larga cada uno de estos perros Seis abejas Seis abejas Que envenenan Envenenan lo que no está escrito Dios Dios Son como el episma Son como el episma Dios 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 Cabeza 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 Me mataron el pollo Malditas abejas De aquí no salen con vida A mi pollo No se lo toca A mi pollo No se lo toca ¿Qué pasó aquí? Bueno A ver Que se acerquen despacio Y una a una Las voy a ir matando Cuando se acerquen Oh Oh Pasan por los agujeros Pasan por los agujeros No, 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 muere Muere, muere Sé que queda una ahí afuera que me está esperando Vamos a tratar de comer En lo que se acerca Escucho una muy cerca En mi oído derecho Voy a matarla Con esto Así los ¿Qué leches? ¿Por qué lag? ¿Por qué lag? ¿Por qué lag? Dios Algo explotó afuera O aquí En el portal Estoy obviamente cerca del portal al Nether Por eso pregunté en el portal Escuché una explosión Ustedes también la debieron Me voy a largar de aquí Ustedes también la debieron de haber escuchado Bueno, tres niveles de experiencia que me llevo en una party Que es difícil Me mataron al pollo que estaba alargando ¿Eh? ¿Aquí fue la explosión? Hmm Esto se está poniendo un poquito extraño Me voy a buscar el nodo de agua De paso Obtengo un par de niveles de experiencia Me estoy dando cuenta que Me están pareciendo igual de divertidas las dos series O sea Se están desempeñando bien las dos series En sus temas A ver Con el otro ya empezamos Con el Essencia Craft Que es un mod bastante interesante ¿Hola? ¿Por qué esto no...? ¿Esto tendría que estar recibiendo energía permanentemente? ¿Mi pico? ¿Y mi pico? ¿Mi picotazo venenoso? No, en serio ¿Dónde está mi pico, macho? Es que me tienen para cachondeo, muchachos ¿Mi pico? Tengo diamante Pero mi pico Ah, por ahí se me rompió No Disculpen, es que hace dos días que no juego Y es que claro Ya lo explico en el otro canal Pero lo vuelvo a explicar aquí Tuve problemas con el otro Bueno, ya deben de saber Tuve problemas con el otro programa de grabación Y no recuerdo bien que sucedió en cada una de las series Por cierto, tengo que revisar esas cosas A ver que tienen Debe de contar como el azúcar Pero vamos a quitar una de esas cosas Vamos a ver qué está pasando aquí A ver Esto Y si esto se volvió a descompensar Porque cada tanto le pasa Esperemos a que salga Ahí está Lo volvemos a poner Que esto es solo quitar uno Y volver a ponerlo Y ya creo que tiene que volver a funcionar el circuito Esto pasa porque Esto está Algo se buggeó de aquí No te caigas Ahí está ¿Por qué? O sea Tendría que estar funcionando esta red Perfectamente Creo que si salgo Vuelvo a entrar Pasa lo mismo Pero No sé por qué ocurren estos buggeos Ustedes vieron que Cuando yo empecé a grabar Esto estaba funcionando Hubo una explosión Será un sistema preventivo de explosiones No Una estupidez mía No Me lo imaginé Ponemos esto otra vez en su lugar Y tendría que conectar No conecta Esto ya me pasó En el capítulo anterior Pero no pensé que iba a ser tan renuente Bueno Tendremos que volver a Volver a accionar todo el sistema Pero Manda narices el asunto ¿No? Que extraño Bueno Supongo que es una pérdida de tiempo Lo ponemos ¿Así? No Tengo que ponerlo por arriba ¿No? Es lo que intuyo yo ¡Hoy macho! Quitamos esto Que ya no lo estoy necesitando Y lo ponemos ¿Y esto? Ahí está ¿Hola? Un lagazo ¿No? Espero Ahí está Menos mal Así Shift Clic derecho Y ahí está recibiendo Es muy raro Esta varita ya la tengo que tener cargada Y si no es así Algo pasó No Esta ya la tengo cargada Menos mal Bueno Nos vamos para arriba Con la pavada Estuvimos perdiendo muchísimo tiempo Y lo único que hicimos Fue ir a matar Abejas Y Que extraño Que suena Vamos a ser inteligentes Y esto No tiene MC Pero tal vez lo pueda Como se dice Lo pueda Analizar Para el Soundcraft No Pensé que por el producto Iba a poder A ver La arcilla La arcilla Si No O la arcilla Ya la analice Si La arcilla ya Creo que Cago en todo Listo La arcilla ya La analice Vamos a apurarnos En lo que teníamos Que hacer hoy Que era ir a buscar Un nodillo Antes de ir a buscar El nodo Tenemos que recargar Una varita de ordo Bien 42 Esta va a ser La que vamos a recargar Y Si Esa va a ser La que vamos a recargar Necesitamos Cristales Tapas Baldosas Como se llamaban Esas cosas Mira Me salió una rima Nos quedamos con esto Y baldosas Slabs Por si Las moscas Voy a llevar Un poco más De cristal Así que Nos vamos Hacia arriba Y quitamos El oro Y hacemos Un poco De cristal Aquí Igual Si detenemos Este aparato No va a pasar Nada Esto tiene MC por cierto No Nos quedamos Con un lingote De oro Más Quitamos esto Ponemos Esto aquí Por si Sucede Algo Algún imprevisto Ponemos esto Aquí Y algo Que cueste Caro La obsidiana Bueno La obsidiana No cuesta No cuesta Nada Caro Que se yo Ostras Ostras Si que hace Rápido Obsidiana Estoy a punto De dejarla No 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 Nos vamos A ir Nos vamos A ir Igual La obsidiana Sirve para Muchas cosas Nos vamos A tres nodos Que creo Que había Un nodo De agua Necesito También Nodos De ordo Así que Es un buen Punto Para empezar Porque estos También tenían Ordo Creo Creo Y nos vamos A algún otro Nodo Y buscamos Alguno Que tenga Agua Este que tenía A ver Si Está bien Uy Pensé que Posiblemente Con la explosión Como yo ya Le tengo miedo A las explosiones Por lo último Que pasó Con la armadura Bueno Ya saben Ya saben No quiero revivir Ese momento Terrible Uy Que terrible Nos quedamos Con esto No No puedo Quedarme Esta varita Está completa Con respecto A eso Va a hacerse De noche Y saben Que de noche Esto se vuelve Un pandemonium Pandemonio Pandemonio ¿Esto tiene ordo No Y el de arriba No creo Que tenga Va No sé Donde estaban Los nodos De ordo Si les Ah no En los árboles De abajo De casa Esperen Que volvemos Va A volverse Media loca La computadora Con tantas Idas y vueltas Vamos a hacer Así Así Por lo menos Quiero recargar La varita Hoy Y hacer nada Va No hicimos nada En el capítulo Así que Vamos a hacer así Así Va y Matamos abejas Y ganamos Tres niveles de experiencia Que de seguro Ya me lo van a quitar Porque Tienen unas ganas De matarme Estos bichos Tendría que hacerme Una cama Y dormir Por fin dormir Sin que salgan Esos bichos De medianoche Que yo les llamo Michos de medianoche Porque De otra cosa No creo que sean Ordo ya tengo Es que esto Te da poco Ordo Pero El poco Que te da Te sirve Vamos a venir por aquí Es más Creo que si ya vamos A la contaminación Nos podemos Traer ¿Por qué tengo experiencia? Podemos traernos Un par de cositas Guays Que No me vendría Nada mal Si les soy sincero Vamos a ese árbol De allí Por cierto Tengo que plantar Más árboles De estos ¿Por qué? Porque Estos árboles En estos árboles Se pueden plantar Las cosas que tenemos En la parte de arriba De la casa Y gracias a eso Podemos tener Esencias gratis Para crafteos De una forma Un poco Extraña Si se quiere Pero bueno Todo sirve Todo sirve En este mundo Este era El árbol Que parecía Que el nodo Se lo habían comido ¿Tengo 50 ya? No me digas Ah Porque este tenía Descuarto en ordo Bueno Nos vamos A buscar Nodo de agua Que va a estar acá Espero Si mi memoria No me falla Tengo que comer Esto carga Más Porque creo Porque creo que tenía Un descuento En ordo A ver si este es de agua Espero Miren Nodo de agua Ni he hecho aposta Muchachos Es Llegar y Pim pam Pim pam Una cosita Lleva la otra Y nos estamos llevando Otro nodo A casa Muchachos Este es el segundo Y último Porque no me voy a pasar Toda la serie Llevándome nodos La pala La pala Pensar que Estas palas Con magnetización Son una Reverenda Molestia Porque ¿Quién quiere juntar Tierra Con magnetización? Pero bueno Nos la crafteamos Y ya fue Ah si ¿Para qué fue? Para conseguir algo ¿Vidrio era? Vidrio Uh justamente Justamente Una cosa nos lleva a la otra Ponemos Esto El nodo Tengo que poner Esto justo debajo del nodo Así se cual es el centro Este es el centro Supongo Ponemos esto aquí Esto aquí Lo que me gusta de estos nodos Es que Como aparecen a distancia Uno del suelo Puedo hacer esto fácil Y Indoloro Nos hacemos Otro nodito Si antes lo digo Si antes lo digo A ver A ver A ver Amigo 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 Si te largas Por favor No seas insistente Hojas chuecas Hojitas chuecas ¿Qué leches es eso? Ah un murciélago Pensé que era otra cosa Hay una oveja abajo Muy negra Esa oveja Era todo Maldad Claro Me está espiando Sabe que nosotros Estamos trabajando Con magia Oh Magia negra No es un chiste Por cierto Hay que Me estoy poniendo Las pilas Con lo de las investigaciones Por eso Por ahí No haga dos episodios De este De esta serie Igual tengo que hacer Después una review Y bueno Me estoy poniendo Con todo Con eso Quitamos esto De aquí Y ponemos Las Slabs Slabs eran esto En inglés No No Las losas En español Nos hacemos Un frasquito Con esto Es muy sencillo Rápido Y didáctico Clic derecho Shift Clic derecho Otra vez Es la misma pava De la De Me cago en todo ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿No te gusta Mi varita? ¿No te gusta Mi varita? ¿Qué le pasa? A ver Esperen un minutito Que me fijo En el Thaummonomicon A ver ¿Cómo era esto? Para extraer Un nod Uy ¿Dónde estaba esto? Macho Acá está Nod en un tarro 70 de cada uno Me cago No te vayas Por favor Ahora volvemos Eran 70 de cada uno Y yo no me acordaba Claro ¿Y por qué no me recargó? Ah Tenía que poner esto Amigo Amigo Casa Ahora volvemos A la misma ubicación En la que estábamos Esperen que Quiero recargar bien Esta varita Primero ¿Esto Cargaba ordo? No No cargaba ordo Necesitaba ordo No agua Ah Ese era el tema Bueno Nos vamos Otra vez A tres nodos Repetimos el proceso Me cago en todo A ver Ordo Claro Es que antes necesitaba agua Para esa varita Tiene Tiene narices el asunto Que cuando me memorizo algo Resulta que no era así Ahora ¿Dónde encuentro un nodo con ordo? ¿Me puedes decir tú Dónde Encuentro Un nodo Con ordo A estas horas de la noche? Es como La futura madre Que tiene una tentación No Un antojo Por la noche El otro día Estábamos hablando Con un compañero Un viejo amigo De eso Va a tener un hijo Dentro de poco Me estaba diciendo Que la mujer La Bueno La novia Ponele Porque están juntos Y no No Ni siquiera saben Si son pareja Creo Pero no tengo que decir Esas cosas Porque a mi no me incumbe La están pasando Él la está pasando Bastante fino Porque Los anteojos De la novia El otro día Los anteojos Los anteojos Los anteojos Los despertaron A eso de las Dos de la mañana Tres Que se tiene que levantar Temprano Para ir a laburar A eso de las Cinco Lo despertaron Con Que era Que era Frambuesas O frutillas Frambuesas Si era lo difícil Las frambuesas Que aquí no se consiguen Frambuesas Se fue Me acuerdo que Se levantó Vive cerca Del mercado central Que para los que no lo sepan Es un mercado Que se mantiene abierto O algo por el estilo Yo tampoco lo sabía Me acabo de meter En un Arbolag No vamos a hacer mucho En el Wow Wow ¿Eso es un meteoro? No me lo puedo creer En nodo de ordo Rápido Después nos vamos a ver Ese meteoro Aunque creo que lo perdí No me digas que lo perdí Macho A ver Creo que es este Que está acá atrás Hola Wither Una Wither Witch Wither Witch Que nos dio una Una No tú no Tú no Tú no Tú no Tú no Y tú tampoco Madre mía Largo 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 Los dos Este ya explotó No Tenía una cara De explotar este Listo Y el invertido También Adiós 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 Por favor no explotes Que tú inviertes el mundo Creo que acabo de explotar No lo sé Es que Con estos creepers Uno no se da cuenta A ver Ahí hay otro nodo de ordo Pero Bueno No importa Nos vamos al otro Escucho un bicho cerca Nos vamos al nodo de ordo Más cercano Nodo verde Nodo fuego Es que con tantos nodos Me pierdo Bueno Vamos a ver Que sé que estaba por aquí Era un nodo Era un nodo Con un marcador Amarillo Si ustedes lo ven Me serviría de mucho Igual nos acercamos Al meteorito Y Y el meteorito Macho Estoy perdiendo Todas las cosas El día de hoy Nodo otro Me habré confundido Con nodo oscuro Nodo aire Nodo fuego Ordo A 300 metros No este no era Cofre Mini house Orbe Ignis Ordo A 170 metros En aquella dirección No hay otro Orden 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 No Nodo oscuro Tres nodos No Nos vamos al de Ordo Que está a 150 metros Quien iba a decir Que iba a costar tanto Conseguir un nodo De ordo Decente Vamos a matar a este Pero es lo que necesitamos Y wow Que fácil Fue eso Estamos consiguiendo niveles de experiencia Por suerte Acaban de Dispararme Y yo estoy en el agua Necesito la pala Necesito la pala Y salir de aquí Urgente Antes de que ese arquero Emboque una flecha Que arquero Paspao Hay arqueros fuertes Y después está ese tipo Y antes está este tipo Este tiene Ignis No No lo queremos Queremos el de ordo Que está por allá Tiki 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 Después de este episodio Me tengo que Poner a grabar Una Una Review Que tengo Prometido subir Si no es Hoy Será pasado Mañana No Porque tengo que grabar Una tercera parte Es una Una review Basta Me cago en el bicho este Y me voy a matar Me mata No 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 Agua 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 No Que 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 Es que no me lo puedo creer Es que venía tan bien Y aprieto cualquier cosa Vamos a tratar de subir Aunque no puedo avanzar Que le pasa Ahí está A ver Donde quedó Ahí arriba Este es el nodo No Es que esos bichos Ya ven que Salir Aunque sea por una cosa Ínfima Te cuesta Horrores No lo puedo creer Es que Entre el lab Y Ah No me podía acercar Mucho Los blogs Esto se está poniendo Cada vez Cada vez Más raro Saltamos 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 Es la Para con magnetización No se olviden Dios Dios Es que Lag Lag Uy Como me tengo que tranquilizar Hoy para hacer este video Para verlo Peor Ponemos eso aquí Ponemos esto aquí Esto aquí Por cierto A mi no me gusta la voz Ya lo debí haber dicho En el otro video Pero Bueno Ya lo explique en el otro video Si quieren saberlo Vayan al otro video Me resulta un poquito pesado Explicar Dios Esto no lo quiero Esto tampoco Y tengo la pala Ahí está Esto no lo No esto si Esto no se ni que es Esto lo tiramos Esto Bueno es que no puedo tirar nada más Vamos a la mochila Y vamos a guardar un par de cosas en la mochila Porque si no me voy a volver medio loco Ponemos esto 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 Y esto Porque tengo Bueno no importa Centrémonos en lo que venimos a buscar Así terminamos el episodio este Disculpen Es que me estoy empezando a rayar ya Me estoy empezando a rayar No estoy concentrado Necesito concentración 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 ¿Por qué tengo una espada de hierro En el inventario? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien me puede explicar? Con la cabeza Tipo desventura ¿Alguien me puede explicar? Ahí me puede explicar Tenemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí El nodo sigue a uno de altura Pero Tenemos las hojas de los árboles Las benditas hojas de los Uy paciencia señor Paciencia 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 Ahí está Ahí está Ponemos esto Nos dejamos de bromear Se sigue tirando solo el bloque Que me descarté hace un rato Ahí está Ahí está A ver Ah no Primero tenía que chupar un poquito ¿No? Listo Con esto tiene que ser suficiente Para llevarnos el nodo Y que funcione lo que queremos hacer Tiki 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 Es que macho Taka 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 A ver A ver A ver Que no Una altura Que es la del nodo Uno A ver Esta es la altura del nodo ¿No? Así Si, si, si Estoy haciendo uno de más Así Así Bien Si Ponemos La tapa Que esto se supone que es un frasco grande Así 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 Y ahora La varita Shift Click derecho Ah Te faltaba una altura ¿No? ¿Me estás diciendo que te faltaba una fucking altura? No Uno Dos Tres ¿Por qué no? Si Ahí salió Muy bien Ahora Quitamos esto Se supone que lo tenemos que tener Ahí está En el inventario En el inventario Listo Tenemos el nodo Chicos Nos vamos a casa Y quitamos las cosas Y quitamos las cosas del otro nodo Que lo va a desactivar Posiblemente A ver si tenemos A ver si tenemos lo que queremos tener de este nodo A ver A ver A ver Si tenemos una de las máquinas No tenemos ninguna de las máquinas Tengo que quitarle las máquinas al nodo En orden Porque si no El nodo este va a pasarle algo raro No queremos eso No, no, no No queremos eso Quitamos Esta primero ¿Qué leches? No, 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 no ¿Qué? No ¿Eh? No, 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 no No, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra y la pala Dios ¿Qué acabo de hacer? Nunca más hago eso Ponemos esto Y acabo de perder un nodo entero No me lo puedo creer 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 Todo La pavada Y la que está en el No ¿Qué le acabo de hacer al techo? No me lo creo ¿Eso desaparece? No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo, tengo que subir Tengo que subir Es que este episodio, les digo chicos Que está raro Quitamos esto de aquí, ponemos esto aquí ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto se reproduce No, no cayó abajo, no, no No, 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 no Contaminación aquí, no Tanta no ¡Dios! ¡Dios! No, no, no ¿No hay una forma segura de quitar un nodo? ¡Dios! Tengo que apurarme en hacer esto Porque si no esto se va a esparcir No me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¿Cómo llegó el techo? Tengo que llenar de Tierra la... ¡No! No, no, que se está expandiendo, que se está expandiendo ¡Dios! 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 El cofre, 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 cofre ¡No! ¡Dios! Bueno, esa es una, esa es una nada más ¡Dios! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! Que me estuve preocupando porque no haya contaminación Que con el lag Esto cuesta El doble Esperen que ahora ¡Dios no! Por favor, que no salgan esas raíces de contaminación Y arriba también debe de haber pasado Si esto pasó aquí, a esta altura Vamos a tener que limpiar todo esto Bueno, se volvió más interesante el episodio de lo que pensé Quedamos sin un nodo Me cago en todo A ver, arriba Arriba, 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 arriba 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 Uy, uy, uy Uy, 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 uy Aquí no, no pasó nada Abajo, 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 abajo Abajo, abajo Si esto pasó a esta altura Es posible que Aquí ¡Dios! Abajo primero y después me voy para arriba a darle con el hacha Aquí no llegó contaminación, ¿no? No Nos vamos, a ver No, no llegó, no llegó, no llegó, no llegó Gracias a Dios Después me voy a fijar en la parte de abajo Pero quiero quitar toda la de la casa primero ¡Dios! Espero que no se vuelva bioma de contaminación esto Dios, 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 Dios Igual me voy a quedar aquí dando vueltas Cuando acabe el episodio ¡Dios! Bueno, el proyecto de hoy parece que llegó a su fin bastante rápido Voy a ir a buscar un nodo fuera de cámara Aquí está ¡Dios! Dejemos que pase Ahí está Si dejamos que se vaya la... ¿Eh? Esas cosas se están haciendo un panal Esto ya no se va a ir por completo Así que voy a hacer un agujero grande Después lo volveré a poner todo Bueno, de a poco Chicos, creo que voy a ir despidiendo el capítulo aquí Porque a mí me queda un montón de capítulos Y vamos a dejar que el programa haga lo que tenga que hacer Eh, bueno Chicos, vamos despidiéndonos con la contaminación de fondo Espero que les haya gustado ¡Dios! Dios, 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 Dios Espero que les haya gustado mucho este capítulo Si es así, danle un buen like Por favor, yo me voy a quedar trabajando Nos vemos en la próxima Que tengo buenos días, buenas noches Y... ¡Adiós!